Hola a todos, aquí Abel en un capítulo nuevo, capítulo 10 de Shadow of the Colossus. Me pasa que he grabado mientras estaba mirando unos vídeos, como he llegado hasta aquí, porque estaba viniendo a un sitio que no pensaba que fuera el boss que tocaba y casualmente sí que es. Estamos aquí, vale, he hecho todo este camino, en vez de ir por arriba, por donde la... que veis, a ver el puntero. Mostrar, mover mapa, alejar... Bueno, ahí, vale, donde acabamos de vencer al de los géiseres, pues en vez de pasar por el puente este primero que veis, que va hacia allá, de hecho ahora veo un puente hacia la izquierda y antes ese puente no estaba. O no lo he visto en el mapa y por eso he venido por aquí, por el bosquecito, que iba hacia este, que no me acuerdo cuál es ahora mismo. Creo que ese fue el caballo de guerra, puede ser, no sé. Es que las nubes esas son una mierda, porque no ves por donde tienes que ir. Y luego he ido por arriba, vale, y lo he ido bordeando y yo pensaba que estaría por arriba y tal. Bueno, solo os habéis perdido un poco de escenario natural, que ya exploraréis y eso... Un rato. Aunque tampoco es que os hayáis perdido gran cosa. Pero bueno, lo puedo enseñar ahora en un momento. No me ha saltado el vídeo, era en esta cueva de arena. He ido por una gruta nueva. Mirad, murciélagos, eso es nuevo. En vez de venir recto a la derecha y tal, he venido por aquí. Que sí, viendo un vídeo de Richard Betacode, me confirma, o es lo que yo me acordaba, de que los templos esos repartidos por el escenario se podían guardar manualmente antes. Ah, yo estoy aquí, yo he venido y el tipo de los géiseres estaba ahí al otro lado, ¿vale? Entonces yo he venido por aquí... Y quería enseñaros los escenarios que hay aquí, súper chulos. Ahora hemos venido por ahí, en vez de por la zona interior. Para, para, ahora. Quería enseñaros el mar, ese ponte del fondo. Que no sé si podré pasar alguna vez, supongo que sí. Si no, no estaría, o vas a ver. Luego lo de las lagartijas, no sé para qué es. Sé que es un coleccionable, pero no... Sé que desbloquea. Vale, igual que los frutos del... De los árboles, no sé para qué son. Así que vamos a por el boss. Esto es un poco complicadete, ¿vale? Que es lo que mola de este juego. Cada uno tiene su mecánica... Jodieta. En el sentido de que son originales. Y este es otro de esos combates que necesitas agro sí o sí. O sea, en este no hay elección. Cuando hablaba del templo me refería a este. Aquí, pues guardabas y aparecías aquí. En este caso, pues no. Y mira, aquí me ha pasado antes que saltar. Lo he llamado. Y ha aparecido delante. Voy a guardar aquí. La verdad es que la cueva está muy, muy, muy bonita. Y he estado también mirando cosas sobre este juego y tal. Y Ico es un... Este juego está directamente conectado con Ico. Que lo crearon antes. Y... A ver, obviamente. Ahora no puedo decir nada. Sería spoilers, pero bueno. Y ahora debatiremos al final. En el capítulo final. Y el juego Ico un día lo grabaré, obviamente. En la versión de Play 3 creo que hay un remaster. Nos ponemos el arco, ¿vale? Veis que hay unas piedras. Hasta ahí todo correcto. Y este, esta entrada. A ver, a ver dónde lleva esto. La cámara en este juego... No me acuerdo cómo era la original, pero en este se le va... Muchísimo. Debería haberme saltado la escena. Ahí, pero bueno. Vamos a explorar un poco esta zona, ya que estamos. Vamos. Vamos. Estamos. Vamos. 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 Vale, no parece que haya nada Solo hay acantilados, una cascada que flipas ahí Todo súper bonito, la verdad Abra Y mola porque está todo interconectado como los juegos de Dark Souls A ver Os enseño eso y ya es un pateo, perdonad De hecho debería haber saltado ¿Por qué te frenas ahí? Si estoy aquí, retraso mental Explícame por qué frenas, hijo mío ¡Agro! ¡Agro! Tú ahora todo tu rollo, ¿eh? ¡Abro! También estoy buscando la... Hay un boss, bueno, el boss final No puedes... A ver, en teoría no puedes ir libremente al que quieras Va uno detrás de otro Pero digamos que al último no puedes acceder ni de coña Porque... Está bloqueado por una puerta Y es la puerta que estaba buscando ¡Abro! Me encanta este tipo de terreno Lo currado que se lo han montado Vamos a ir ahí abajo, hay como una playa A ver, ¿qué hay? Lo único malo y que he hecho en falta es que no hayan... Bueno, hay una playa, ¿vale? He caído de la forma en la que no quería caer Pero bueno Pero bueno, hemos llegado a la playa, ¿no? Era lo que importaba Y aquí estamos No, no hay problema Me encanta No, no hay duda No hay duda No hay duda ¿Qué pasa? Habla ¡No! ¡No, no creo No, no ¡Sab si Aquí algo brilla Hay algunos objetos que están por ahí Y cuando hace este sonidito es que brilla un coleccionable Pero no lo encuentro Madre, que me están tirando al rato Luego para salir de aquí no tengo ni puta idea De cómo salir, la verdad, pero bueno Ahora veremos si es la belleza Icónica de este juego, ¿no? Algún camino habrá, ¿no? Ya que nuestro caballo ha llegado Y ya que el boss en sí Este que nos toca ahora tampoco es A ver, es impactante Pero no una gran cosa Pues os enseño algo Más bonito, a cambio Vale, vamos a subir, me voy a curar en la En el templo Y me voy a por el boss, que madre mía O sea, el nivel de detalle es enfermizo O sea, de lo bien que está hecho En plan de calas, playas Prado Hay mucha variedad El problema es que Está vacío, no hay cosas que hacer Aparte de vencer a los enemigos Entonces Es lo único que me flojea Porque claro, no tampoco Menos un par de consejos Tampoco tengo mucho que decir Entonces es un Tipo de juego Para mí un poco más complicado De comentar de lo normal, ¿no? Vale, y vamos a ir al puente este Para pasar y enseñároslo Y ya Vamos a por el boss Ahí tengo un Templo que no había Activado Buah, eh Qué pasote Muy bien, muy bien Agro Lo que no sé si voy a poder volver A pasar por ahí Creo que sí Y ya de por sí Todo el mapeado Que han hecho es Jodido Para hacer en la Play 2 Que es un mundo abierto Es Muy grande Ahora que lo tenemos Un poco desbloqueado Vamos a agro Joder Me mola esto Que eso Que la escala es grande Parece que no Pero Es muy grande La zona Y aún hay mucho Por explorar Encio el 8, el 9 Y este es el 10 Voy 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 un poco lento Pero me quería enseñar Todas estas calas Estas estructuras Que me recuerda A países como Escocia Y tal Que no he ido Pero quiero ir La verdad que me gusta mucho Tiene un toque mágico Y Y medieval A lo norteño Que me mola mucho Bueno Más que medieval Nórdico Pero bueno No entendéis Vale A ver si Si salta la escena No sé que tengo que hacer Pero creo que era Entrar y ya está No sé De hecho Porque no me ha saltado Vale Ahora hay que subir Todo A ver si mantenéis El triángulo Sube Solo El caballico Guay En automático Gira y todo Que guay Que guay Muy bien Agro Muy bien Que listo Hostia Que bien Vale Me ha fallado Lo íbamos Bien Íbamos Muy bien Me ha apañado Y había Y había nuevos fallos Y había nuevos fallos Va 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 chico Está muy bien Está muy bien hecho Porque es un juego Que aunque es sencillo En sus mecánicas En general Cuando te toca agarrarte A un enemigo Te tienes que agarrar Y ¿Por qué? Por favor Tío Por favor Eso Tío Es que también te digo Que a veces Un poco toca pelotas El caballo Pero bueno Por lo demás Bien Mira Ya que estamos Me voy allá arriba Y te exploro Eso Que no había visto Lo que hay allá arriba Y no hay nada Pero bueno No les a las cojones Saltar Vale Vale Va Vamos al lío Vale Al lío Vamos a la cueva Vamos a enfrentarnos Al bicho Ay Dios Lo único Es muy analógico Algunas cosas Pero también es realista No es Está guay Vale Y ahora Vamos por ahí Vamos por el centro De la mierda esta Y debería salir Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dobre Vamos a ver Básicamente es una serpiente De arena Quita mucha vida Y el problema es que no ves Conducir el caballero a la vez Apuntarle sin ver hacia donde vas Un poco en vivo Vale, es una serpiente de arena Y el truco es darle en el ojo Y que luego se golpea con una roca Aquí solo hay un par de problemas Una que si no se golpea contra una roca de esas Igual como que no vale para nada Y ahí es el problema, ¿no? Además de que quita mucha vida Tienes que dejar que casi te coja Para que se le vea la cara Porque el bicho no es imbécil Pero tu caballo sí Tu caballo lo es Tu caballo es imbécil Vale, cuando haces eso Cuidado porque abre la boca Luego tú no ves el puñetero escenario Y así puede matar Lo haríamind ficar No, no se puede matar Cuidado porque el piso ¿No? Tumblr No, no se puede matar ¿No? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ah, vale Si o si se la pega Vale, tengo aquí un punto débil Es fácil Cuando ya sabes lo que hacer Y más o menos latina Lo único que voy a llevar a la puntería Soy bastante malo Y hay que darle En el ojo Le das en el ojo Estando cerca de ti Y ya está Luego lo esquivas El combate está súper épico Porque la cámara La cámara Te lo facilita, ¿no? El tenerla tan cerca Y ya está Y ya está Y ya está Aquí está Vale, le damos Vale En dos, máximo en tres veces Todos los bichos, todos los colosos Caen Misterios de la arena Ha quedado épico El combate No veo nada, pero bien Aquí el bucaque cada vez es más intenso ¿Vale? Señorito Wonder Tiene ya diez sombras Encima de él Literalmente No veo nada ¿Vale? 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 ¿No? Ahora este, ya sé cuál es. Bueno, nada chicos, hasta aquí capítulo 10. Dadle a like, favoritos, suscribíos y nos vemos enseguida con el capítulo 11. El guardián de las llamas.